¿Qué debería de estudiar? ¿Artes o medicina? Medicina, según mis padres, me dará una buena salida laboral. Pero arte es lo que realmente quiero estudiar, pero siempre me dicen que me moriré de hambre o que tan solo ganaré para el pan de todos los días. O estoy entre hacer feliz a mis padres o ser feliz yo. Entre ganar dinero o ser feliz. ¿Qué debo hacer? Yo no sé si estudiar comunicación social o periodismo deportivo. Una es larga, la otra es corta. Dijiste que ibas a estudiar una ingeniería de industria o algo así. Fue el mes pasado eso. Y yo opté por trabajar. Digamos, me parece mejor ir a trabajar por ahora. Si en algún futuro a lo mejor, capaz, me meto en una carrera. Che, Facu, ¿qué miedo te genera pensar en estudiar o trabajar cuando termines el colegio? Uno de los miedos es no poder aprobar el examen de inscripción de la carrera que elegí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos! ¡Gracias! Específico del periodismo deportivo, entonces tenés Culturas, Deportes e Industrias, el Centro de Estudiantes y de la Facultad. Bueno, gracias. ¿Cuál es el trabajo social? Literalmente no tenía mucha experiencia de lo que era trabajo social. Me acerqué y mis sociales... ¿no es eso? Y justo abajo estaba trabajo social. Entonces había varios chicos que se dependían de otros tipos y me atendió una chica que sinceramente no sé de qué era y me dijo no, no estoy en trabajo social y vino la chica que era de trabajo social y se puso a explicarme cómo era más o menos el ingreso, de las fechas y todo eso. Después me explicó más o menos de lo que era la carrera en sí y me gustó mucho. Me contó las prácticas que ellos tenían, cómo era lo teórico y lo práctico. Pensamos mucho más la atención también de lo que... Cada práctica ellos la hacían, pero iba, no era teórico, sino iba en esos lugares donde estaban los chicos, las mujeres, las mujeres, el polo, con los presos también, con muchos niños y eso. Vamos a preguntar acá, mirá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, sentate. ¿Cómo es tu nombre? Nadia. Nadia. Rocío. Bien. La primera pregunta era, queríamos saber si se puede estudiar y trabajar a la vez. Sí, por supuesto. De hecho, en la facultad y en la UNC existe un régimen de estudiantes trabajadores que es una normativa que facilita y contiene algunas cuestiones de estudiantes que trabajan, como por ejemplo, poder llegar 40 minutos tardes a las clases teóricas, poder hacer cambios de comisión por si te cambian el horario. Hay algunos trabajos que te van cambiando el horario. Puedes realizar cambios de comisión. Puedes realizar trabajos individuales en vez de trabajos grupales, por si se te complica con los horarios, articular o coordinar con tus compañeros. Y otro tipo de facilidades que tiene a la hora de contener a los estudiantes que trabajan, porque entendemos que es un derecho que todos puedan estudiar, digamos, independientemente de sus horarios de trabajo y demás. ¿Y qué onda acaban de descubrir? Bien. Hay un montón de chicos acá en el 2017. ¿Quieren que les preguntemos algo? Ya tenemos la información básica y les preguntemos en la vida de ellos. Buenas. ¿La carrera que elegiste ahora tiene que ver algo con lo que vos elegías o querías ser cuando eras chiquita? No tanto. O sea, de chiquita, obvio que tuve una fase de querer ser maestra, tuve una fase de querer ser médica, secretaria, cajera de supermercado. Y después hubo una gran parte de mi infancia que quería ser arquitecta. Y estaba convencida de eso hasta que después ya... ¿Pero cuál fue el clip que vos tuviste y dijiste, ah, yo quiero ser esto? O sea, hubo un momento en que empecé a pensar un poco más en el rol de los medios, digamos, por eso el periodismo, por eso comunicación, que fue cuando empecé a interpelarme muchísimo más por los feminismos y los movimientos de mujeres, sobre todo a partir de 2015 con el Ni Una Menos. Y ahí es como que empecé a entender el rol fundamental que tenía la comunicación y los medios a la hora de construir sentidos en la sociedad. Y ahí dije, bueno, es por acá. Hay algo ahí que hay que estudiar y cambiar, digamos. Trabajo social me llamó la atención mucho por ayudar, más que nada, trabajar con niños, con mujeres, que creo que eso me llamó. Y de comunicación porque voy a un colegio de comunicación, cuarto año que veo todo lo específico de comunicación y me gusta mucho. Me gustaría hacer la licenciatura más que nada de comunicación. ¿Qué carrera tenés pensado estudiar en el futuro? No tengo ninguna carrera definida, pero sí me gustaría estudiar, profesor de educación física. Sí, me veo en un futuro estudiando la carrera que a mí me gusta. ¿Qué carrera sería esa? Psicología. ¿Por qué me dijiste psicología? Porque me gusta, estoy asociada mucho con el tema de muy chica y bueno, me gusta esa carrera. Tengo planeado tratar de ingresar a la medicina y si no lograría ingresar a la medicina seguiría con la carrera de odontología. ¿Te importa si la carrera que le dijiste te deja plata o solo lo haces por gusto? No, no me importa, pero sí me gustaría que genere dinero. Sí, sí, sí me importa. Sí me importa. Más allá del hecho de que uno necesite la plata. No, sí, es eso. Que necesitamos la plata, la verdad. Y ahora, después de que tú dices la charla, ¿te imaginaste volviendo a su universitario para ir a estudiar ahí o no? Sí, sí. Me atrapó bastante. Bastante, bastante. ¡Gracias!